No, Susana. Yo estoy aquí y aquí me quedo. ¡Hasta que pase la tormenta! Pero, Tito... Susana, yo tengo que estar contigo. Te tengo que demostrar que no soy ningún cobarde. Quiero que te olvides de la persona que fui antes. Pero, Tito, esto es peligroso. Pero me da lo mismo. A mí nadie me va a alejar de ti. De aquí no me muevo. Es que esto me da miedo, Tito. ¿Sabes? Puede pasar algo. Pero si tiene que pasar, que pase nomás. A mí nadie me va a alejar de ti, carajo. Tito. Hay un detalle. Ese tal rojo no nos conoce. Bueno, pero... No se puede demorar nada en averiguar, pues. Es que eso nos da un margen. ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar contigo esta noche. No, Causita, pero es que te pueden despedir. No me importa, Tito. Claro. Jesús Vargas. Así es, doctor. Ah, no, no. Se puede ir a ver. Ya. Porque está inconsciente. Ah, y usted, perdón. ¿Usted no sabe cuándo él podría recuperar la conciencia? No, claro. No se sabe eso, claro. Sí. ¿Y no existe una posibilidad que él quede vegetal? Ah, no. No, claro. No se sabe, no. No, no, le pregunto porque, bueno, en esta empresa estamos muy preocupados por él. Jesús es una persona muy importante. De hecho, estamos haciendo una cadena de oración por él para que se recupere. Estamos esperando con ansias que vuelva a trabajar con nosotros. Claro. Sí, yo mismo, bueno, lo voy a estar llamando para preguntarle si tiene alguna novedad sobre su estado de salud. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué haces ahí tú, mirándome? Es que se ve tan bonita embarazada. Le traje desayuno. No quiero. ¿Cómo que no quiero? Usted tiene que comer, tiene que alimentarse por la guaguita. No quiero. A ver, señora Beatriz. Vamos a conversar las dos un ratito. ¿Qué le pasa conmigo? ¿Por qué le dice tanta lecera a don Juan Pablo? Yo no he dicho ni una lecera. Es pura verdad. Tú mataste a un hombre, estuviste presa y ese hombre era el papá de Rocco, ¿o no? Señora Beatriz, la lecera es que usted quiera que yo me vaya de esta casa. ¿Por qué quiere que yo me vaya de esta casa? Hemos estado más de diez años juntas sin ningún problema. Pero desde que supo que yo estuve veinte años presa, cree que soy otra persona. Eres otra persona. Yo no confío en ti, ya. Pero si usted sabe que tiene que confiar en mí. Siempre ha confiado en mí. Yo le conozco su secreto mejor guardado, señora. ¿Y qué? ¿Me vas a chantajear? ¿Cómo pienso una cosa así si yo la quiero mucho? Sobre todo ahora que lleva a mi nietecito ahí en la guatita. No, no, ya, no. ¿Fuera? No, fuera. Bueno, está bien. Fuera, no quiero. No, no, no se me atere. Está bien, señora. Señora Beatriz, tranquilita, yo me voy. Pero usted va a tomar su desayuno. Sí, lo va a comer todo. Hasta que yo vuelva, usted tiene que tomarse el desayuno. No. Mira, Trini, la verdad es que no fui muy educado contigo. Qué bueno que te diste cuenta. No, en realidad creo que fui un completo estúpido. Precisamente por eso vengo a disculparme por todo lo que te dije anoche. Yo fui en la mejor de mis ondas. Sí, sí, me di cuenta. Mira, tu propuesta es muy profesional. Lo estuve pensando y me convencí. ¿Y? Y en mi campaña voy a necesitar un buen ojo fotográfico. ¿O sea que aceptas? Sí, hagámoslo juntos. ¿Qué es lo que van a hacer juntos? Yo me estaba esperando. Sí. Aquí le traje las empanadas. Ah, qué rico. Son nueve lucas. Ya. Ya me voy. Oiga, bueno, ahí los voy a depositar. ¿Y usted está bien? Sí, estoy bien. Ah, qué bueno, sí. Sí, todo bien. Todo bien, sí. Ya. ¿Su noviazgo? Bien, estupendo. Ah. ¿Y Quispe, bien? Bien, está bien. ¿No anda medio raro él? ¿Raro? No, no, lo ha visto un poco violento, nada. ¿Violento Quispe? Para nada, todo lo contrario. Ah. No, es que... A ver. Bueno, quería contarle esto para que usted estuviera al tanto. Ya. Quispe me amenazó de muerte. Mira, si Jesús me vino a matar, ¿por qué a eso vino? A matarme. Y a mi propia casa, el desgraciado. Está claro quién fue, ¿ah? Mmm. Pero eso estaba tan desesperado, po. Porque tenía a su jefe encima que lo estaba presionando. Claro, y como no ha dado resultados, lo estaban esperando allá afuera. Mmm. Pero él venía armado, se podría haber defendido. Tito era una trampa, ¿es eso? Ay, Esperanza, te juro que si el Tito no le pega, yo no sé qué me habría hecho. Pobre, si estaba como loco, ¿cierto? Desesperado. Ese jefe suyo que tiene, ¿ah? Ese lo tiene así, todo desquiciado. Todo loco, ¿ah? Un delincuente. Pobre Jesús. Rocco. ¿Cómo? ¿El Chupatintas? Ajá. Ese mismo. Nosotros lo descubrimos. Él fue el que mandó a matar a Jesús a matar a Carrillo. Ay, no. Ay, no, Dios mío, no. O sea, Rocco ha sido el que ha mandado a matar a mi hermano Luis. ¿Qué, mi Quispe te amenazó de muerte? Pero si mi cholo es manso como un cordero. Mire, Carmen, a veces Quispe puede parecer un amigo, pero otras veces es una bestia. Y me está acusando a mí de un asunto que yo no tengo nada que ver. ¿Y cuál es ese asunto, oye? Me está acusando que yo quise matar a Jesús. Imagínese, a Jesús. Mi mano derecha, mi compañero, mi hombre de confianza. Es ridículo. Pero nadie acusa a una persona de algo tan grave si no tiene pruebas así, porque si no más. Bueno, le explico. Mire, yo fui el abogado que dio la cara en todo el problema que tuvimos con AVE Premium en Perú. Entonces ahora, cualquier problema que haya entre peruanos, yo soy el culpable. No sé. ¿Y por qué me cuentas estas cosas a mí, Elías? ¿Qué tengo que ver yo con tus líos? ¿Ah? Porque yo me preocupo por usted. ¿Tú te preocupas por mí? ¿Te volviste loquito? A ver, ¿dónde están las cámaras? ¿Ah? No, pues sí es verdad. Me preocupo, me preocupa que usted sea tan cercana de Quispe. Quispe es peligroso. La va a tener en la mano hasta que le puede dar el zarpazo. No te preocupes, hijo mío. Yo hace mucho tiempo que me sé cuidar solita. Mire, se lo quise decir personalmente. Porque yo no quiero que usted tropiece dos veces con la misma piedra. Depósitame la plata. Es ese roco. Es ese maldito cerdo de roco. Pero no pareciera que matara ni una mosca, po. Que esos son los peores. Ay, no, Dios mío. Ay, no, Dios mío. Ay, no, Dios mío. Ay, no, Dios mío. ¿Qué cosa? ¿Qué? Ay, acabo de descubrir algo terrible. Que si... Si roco está involucrado en la muerte de mi hermano... Juan Pablo también. Sí, Juan Pablo también. Ay, no. Es la lógica. Ese parcito chambiaba junto cuando mataron a tu hermano Luis. Ay, es que de verdad no puedo creer que... Que Juan Pablo esté involucrado en una cosa así, ¿verdad? No. En algo tan sucio. No, no es cierto. No me cabe en la cabeza. No me cabe... No puedo... No creo que me haya equivocado tanto con un hombre, ¿verdad? Es una cosa de sumar dos más dos. Espera, ¿sabes? Ay, Tito. Dios lo quiera. Que este hijo sea de mi marido, por favor, te lo ruego. Que no sea de roco, que no sea... No me hagas sufrir más, por favor. Que sea de mi marido. Que sea fruto del amor, virgencita mía. Por favor, escúchame. Ay, Dios mío, escúchame, por favor. Por favor, te lo pido. Dios mío, escúchame. Esperanza, cántale a la esperanza. Que tu canto por la vida no descansa. Que esperanza, cántale a la esperanza. Por los sueños y el amor que pronto llegará. Vengo como muchos otros más. Yo vengo desde un rinconcito de la tierra y más allá. Traigo la esperanza de un camino que me lleve al fin a mi destino y más allá. Mamá, ¿por qué estás llorando? No, si no estoy llorando. No me mientas. No, mi amor, es que... Ya he estado triste, nada más. Es que... Ay, te he echado tanto de menos. Pero... Pero si estoy bien. ¿Y sabes qué? Ya no estoy enfermo. ¿Verdad? Sí. Pero no llores más. Ya. ¿Qué? Sea como sea, yo sé que... Él igual es mi hermanito. Ay, mi amor. Mira, estás lindo. Te amo. Mi ten. Ay, Ulises. Por fin Genaro se decidió y aceptó mi propuesta. Ah, y se puede saber... ¿Qué propuesta es esa? Le voy a hacer la producción fotográfica para su campaña. Sí, mira, al principio yo... No quería, pero... Terminé por convencerme. Es que así se ganan las campañas hoy por hoy. Una imagen vale más que mil palabras. Y mira, a ti siempre te ha cargado la política. Habrá peste de todos los políticos. Bueno, una cambia. Además creo que esta edad... Como que es bueno preocuparse de los demás. ¿Sabes Genaro? No podemos perder tu fantástico potencial electoral. Que es el hecho de que seas uniformado. De hecho, estaba pensando que en la sesión fotográfica deberías ponerte tu uniforme. Hay muchas mujeres que mueren por un uniforme. Sí, eso es cierto. Le encanta los uniformes. El de bomberos, el ejercito de salvación, el delantal de los médicos. Ay, Ulises. Son las armas las que las seducen. Sí, la verdad es que no creo que sean las armas. Yo pienso que son los colores, los diseños. Sí, da lo mismo. Lo importante es el concepto. Eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué te parece algo así como... Un hombre que sabe llegar a puertos. Bien, me parece buena. Buena, sí. ¿Sabes? Yo estoy un poquito atrasado. Tengo algo que hacer. Ya, adiós. Adiós. Bueno, entonces... Adiós. Yo te estoy llamando, entonces. Bien, bueno, gracias. Adiós. Me pica las manos, Susana. Quiero agarrarle el cuello a ese desgraciado y hacérselo triste, ¿sabes? Espérase, por favor, tranquila. No puedes tomar la justicia por tus propias manos. Sabes que no me importa. Yo voy a ir igual, ¿sabes? Oye, oye, para, para. Para, para, porque es peligroso. Es peligroso. Lo que tenemos que hacer primero es juntar las pruebas y después con eso vamos y lo denunciamos a la policía, ¿no es cierto? Susana, tienes razón, Esperanza, por favor. Tú tranquila, no podemos darle ventaja. Es que yo quiero saber, ¿saben? Esto me afecta directamente, ¿ah? Bueno, ¿y qué piensas hacer, mujer? A ver. Voy a enfrentarlo. Yo quiero verle la cara al desgraciado que ha mandado a matar a mi hermano Luis. Eso es lo que voy a hacer. ¿Tú te volviste loca, Esperanza? ¿Acaso no te das cuenta cómo dejaron a Jesús? Es que yo necesito saber la verdad, ¿ah? Es mi derecho. Bueno, pero no puede dejar arraigar tu vida de esa forma. Mira, Esperanza, Susana tiene razón. Ese tipo es un delincuente, un asesino, mujer. ¿Tú crees que te va de algún chance porque se trata de ti nomás? A ver, ¿y ustedes qué me proponen, ah? ¿Me proponen algo? ¿Qué hago? Todo lo que te hemos dicho. Hay que hacer las cosas bien. Primero hay que reunir todas las pruebas de ese miserable caído del palto y luego ir a la justicia. Tú no puedes arriesgar tu pellejo de esa forma, ni el de tu hijo, Esperanza. Recuerda que ellos son una mafia. Ellos tienen contactos en todas partes. No solamente estarías arriesgando tu vida, sino también la de tu chivolito y la de tu madre también en Perú. La de todos nosotros de pasadita, ¿te parece poco? Es que esto es terrible, ¿ah? Pensar, solo pensar de que Juan Pablo está involucrado en esto. Imagínense, ¿ah? Es el padre de mi hijo, ¿ah? No puede ser que esté involucrado en la muerte de mi hermano, ¿ah? Si ustedes no saben, mi corazón ya lo tengo para afuera, Susana. Esperanza, ya basta. Si yo sé que estás sufriendo, la verdad que sí. Pero tú no puedes mezclar el corazón con esto. Esperanza, muy pronto vas a saber la verdad de Juan Pablo y de tu hermano Luis. Sí. Y la idea es que estemos todos vivos para cuando llegue ese momento. Carmen, ¿qué haces aquí? Vine a conversar contigo. ¿Y tú qué hacías ahí sentado como un paco que no hay seguridad en esta clínica? Sí la hay, pero no es suficiente. Estoy, pues, cuidando a un paisano mío que está en peligro de muerte. Se llama Jesús. Era el novio de Esperanza, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo de él perfectamente. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Me has echado de menos? ¿Te has acordado que nos debemos una noche limeña de esas, eh? Vine a hacerte una pregunta. Pues, a ver. Tú amenazaste de muerte a mi hijo. Así que, un hombre que sabe llegar a puerto. Mira qué raro, ¿ah? Ay, Ulises. No seas tonto grave. Es solo un lema. Sí. Pero es el lema que usabas para recibir a Genaro cuando llegaba de andar navegando. Ay, no inventes cosas, Ulises. No me vas a decir que estás celoso. Nos vamos a casar, tontito. No, no estoy celoso, pero me extraña mucho esta cercanía que tienes últimamente con Genaro. Pero si es normal. Él está preocupado de su campaña electoral y yo, por coincidencia, estoy trabajando en producciones fotográficas. Es solo eso. Es algo de trabajo. Pero hay otros políticos que podrían necesitar tu trabajo, ¿no? Bueno, es que a Genaro lo conozco. No sé. Puede ser mucho más fácil trabajar con él. Mira, es solo el comienzo. ¿Cómo sabes si me va bien y otros me contratan? Sí, pero es extraño que últimamente te interese tanto el mundo de la política. Es que es un mundo energético. Claro. Nada que ver con el mundo de la medicina. Ay, no te pongas así, tontito. ¿Qué tienes en ese sobre? El examen de ADN de Beatriz. Ay, amor, no me hagas esperar. ¿El niño es hijo o no de Rocco? Sí. Es hijo de Rocco. ¡Vampi! ¿Cómo está ahí? Bien, bien. Oye, ¿está...? ¿Está bien la nueva oficina, ah? Sí, está bien. ¿Está bien? O sea, no es AVE Premium, pero está... Está bien. Está bien. Está bien. Sí. Está bien, por supuesto que está bien. Y nada, yo me estoy dando un plazo de, ¿qué? Seis meses y voy a... Voy a sacar este negocio adelante. Ese eres espíritu, ¿viste? Juan Pablo Martí Corena de vuelta a las pistas. Es que eso es, Nacho. Entiéndeme una cosa. Las cosas llegan a un punto en que todo tiene que cambiar. Y no queda otra. Es decir, yo no puedo seguir robiendo mis responsabilidades. Yo no puedo seguir hundiendo a las personas que quiero. Yo con las personas a las que más quiero, ¿me entiendes? Es decir, basta de mentiras, basta de... Basta de andar haciéndome el tonto. Yo tengo que trabajar en este momento. Es lo que tengo que hacer. Y aunque esté duro, aunque cueste, el show tiene que continuar. Eso, eso es. Yo le dije exactamente lo mismo ayer a La Esperanza. ¿A La Esperanza? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ayer en la noche tenía que cantar y no quería por todo esto que le pasó a Jesús. Y yo le dije, oye, el show tiene que continuar. Hay que seguir. Pero, ¿qué le pasó a Jesús? Ah, no te enteraste. ¿No? Bueno, a él ayer lo balearon en la calle. Y está grave en el hospital. Pero, ¿quién? Bueno, no tenemos idea. Y lo peor de todo es que no le robaron nada. O sea que al tipo le dispararon porque querían matarlo. Ya veo que has estado con el hijo pródigo, ¿no? Aquel que es tan rápido con las balas como con la lengua. Él no le disparó a nadie. Eso no es verdad, Carmen. Él está metido hasta las patas en esto. Él me dijo que era inocente. Y yo le creo. Y antes de amenazar, ¿por qué no averigua? Me dijo que a Jesús le dispararon en una pelea callejera. Que él no tiene nada que ver. Eso no es cierto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues su macho! Pero veo que va a ser difícil interponerme entre una madre y su hijo, ¿no? Él es incapaz de hacer una cosa así. Yo sé que ha hecho muchas tonteras en la vida, pero matar a una persona, a mi hijo, un asesino, tú estás loco. Carmen, él tiene un hombre aquí al borde de la muerte. Si yo no me interpongo, lo mata como una mosca. ¡Entiéndeme! Pero ya veo que él ha hecho todo esto para ponerte en contra mía, ¿no? Él te tiene miedo. Me dijo que tú lo ibas a matar. Eso no es verdad. Él es el criminal, no yo. Bueno, dijimos eso de criminal a la justicia. Yo te quiero decir una sola cosa, Quipe. Si tú le tocas un pelo a mi hijo, terminamos para siempre. Carmen. 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 No puede ser. Esto es una tragedia. No. Es una realidad. Y lo constata este examen. No, Ulises. Esa realidad nunca existió. Es imposible que esto se sepa. Existe. Y ahí están los resultados. Tenemos que hacer algo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. No, Ulises. Quiero que me ayudes. ¿Y cómo? Quiero que adulteres ese examen. Para que aparezca que el padre es Juan Pablo. ¿Viste esta noticia? No. ¿Cuál? En Alemania una mujer sin saber se inseminó de un criminal. Dice que al principio el chibolito le salió bastante malo. Y después se transformó en un delincuente. Dice que lo averiguó cuando se fue al banco de... Eso... El banco de los soldaditos. Sí, amen. Y que después... Por error se inseminó de un criminal. ¿Sabes qué, Causita? ¿Mm? Estaba dándole una vuelta al asunto. Y... Bueno, estaba pensando de la inseminación. Así... Que tiene que ser una persona buena. Alguien como el doctor Ulises. Pero tú estás loca. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Tienes que hacerlo, Ulises. No hay otra posibilidad. Me niego rotundamente. Piensa en Beatriz. Ella acaba de perder a Rodriguito. ¿Cómo quedaría si se sabe que el hijo que espera no es de su marido? Pero entiéndeme, Trini. ¿Por qué me tengo que hacer yo cargo de los problemas de esa familia? Entiéndeme tú a mí. Esto es muy grave. Es más, de esto depende la continuidad de esta familia. Imagínate lo que puede hacer Juan Pablo si se entera de una cosa así. ¿Te das cuenta que es muy grave lo que me estás pidiendo? Sí, mi amor. Pero es que si no fuera tan importante, ni siquiera te lo hubiera mencionado. Por favor, hazlo por mí. Yo hice un juramento. Hay un código de ética que tengo que seguir. Tu ética puede destruir esa familia. Trini, ¿por qué me haces esto? Porque soy tu prometida, tu futura esposa. En las buenas y en las malas, ¿recuerda? Ah, Trini, Trini. Ni Beatriz ni nadie debe saber que ese hijo es de Rocco. O sea que quieres mantener engañada también a Beatriz. Por un tiempo. Te prometo que se lo voy a decir, pero no ahora. Por favor. Lo que me pides es muy grave, Trini. Yo te amo, tú lo sabes. Quiero que siempre estés bien. Pero esto... Lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ti. Voy a adulterar este examen. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso, Chupa Tintas? ¿Y tú qué haces acá? Ya me he enterado de todo. Ya sé que tú has sido el que ha mandado a matar a mi hermano Luis al Perú. Mira, esta no es la plaza de arma para que entre así sin tocar la puerta ordinaria. ¡Fuera de acá, Chola! Mira, ya lo sé todo. Y usted va a tener que armarse de valor y tener que decírmelo a la cara, señor. ¿Por qué lo ha hecho, ah? ¿Por qué ha mandado a matar a mi hermano? Mira, te advierto. Estás hablando con un abogado. Un abogado de cuarta, señor. Me va a tener que explicar entonces por qué ha contratado a Jesús para que vaya a matar a Carrillo, ¿ah? Y Carrillo justamente es el asesino de mi hermano. Explíqueme el por qué. Mira, aquí no tengo nada que decirte. ¿Sabes por qué? Porque eres una nana. Desde acá siento el olor a cloro. Y de tu hermano, de ese hippie, no sé nada. Ni me interesa. Mire, con ese mismo cloro que yo limpio los baños, usted va a tener que lavarse la boca antes de hablar de mi hermano. Mira cómo tiemblo, mira. Está temblando, señor. Lo siento temblar y por dentro. De lo cobarde que es. Mira, y para colmo, para limpiar toda su cochinada, también ha mandado a matar a Tito. ¿Ah? Que gracias al cielo se ha escapado el Perú. ¿Qué pretendía, señora? ¿Matar a todo el mundo? Está hablando. Por favor, para tu escándalo. ¿Sabes qué? Fuera de aquí si no querés que llame a seguridad. Mire, para su mala suerte, señor. Para su mala suerte esto ya es un secreto a voces. ¿Ah? Y si usted no habla, va a tener que pasar unas lindas vacaciones tras las rejas, Rocco. Mi teoría es que usted ha mandado a matar a mi hermano. Y ahora mismo me va a explicar las razones del porqué. Si te olvidas algo, Cholita. En tu macabra teoría. Ah, la Cholita detective. Mira, si fuera verdad todo lo que vienes a gritarme acá en la oficina, se te olvida la pieza clave en todo este asunto. ¿Qué es lo que estás intentando decir? El galán, el galán del hotel, el hombre que odiaba a los ambientalistas peruanos. Juan Pablo, sí, el gerente general de Ave Premio. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Qué increíble. El amor de tu vida convertido en el verdugo de tu familia. Tú no tenés ninguna prueba de eso. No se movía ninguna hoja en Ave Premio sin que él lo supiera. Te equivocaste de hombre, Cholita. Como dice el bolero, te equivocaste de hombre. Ahora sal de acá. ¡Fuera! Me aburrí. Ya. ¿Qué te pasó que estás tan contenta, eh? Mira lo que tengo acá. Ay, ¿qué es eso? Son los resultados del examen de ADN. Mamá, yo no estoy preparada para esa hora, de verdad. ¡Alégrate, mi vida! El hijo que llevas ahí es de Juan Pablo. ¿Qué? Ay, mamá. Esperanza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que se puede hacer un trabajo comunitario bien interesante con ellos. ¿Qué tal? Se nota que eso es lo suyo. Oye. Allá me contaron lo de Jesús. Qué pena lo que está pasando. Sí, es terrible. La violencia es... Es una cosa de nunca acabar. Yo me ofrecí para ayudar a coordinar la ayuda. Ojalá sirva de algo. Ahora lo único que esperamos es que... Es que salga con vida de esto. Ah, yo sé que va a salir bien. Pero, ¿sabes? A mí lo que... Lo que me preocupa ahora es tu seguridad. ¿Por qué dice eso? Es que... No sé. Hay... Hay algo que me huele mal en todo esto. Algo me dice... Que es mejor que te quedes aquí. Por favor, no te vayas. Es que no lo puedo creer, mamá. Es que es una noticia maravillosa. Cierto, mi amor. Yo salté de alegría cuando lo supe. Ay, es que tú no sabes lo que significa. Esto es un regalo de Dios, mamá. Entonces, ¿tendríamos que agradecerle a él? Sí. Sí, voy a... Voy a ir a misa. Voy a llevar una... Una flor bonita. ¿Sabes? Y también... Podrías hacer un acto de caridad. Es bueno cuando pasan estas cosas pensar en los que no tienen tanta suerte como uno. Sí, mamá. Es que tú no sabes la maravilla. Que es saber que no hay hijos de rojo, mamá. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, manos a la obra. Tenemos que pensar en la cunita, en la ropa. Mi rodriguito es un marticorera que no lo puedo creer. Dios mío, gracias. Ay, Dios mío. Ay, señor. Me imagino, mi amor, que todavía no han resuelto lo del nombre con Juan Pablo. Se va a llamar Rodrigo, mamá. Y punto. Ay, gracias. Esperanza, créeme. Vas a estar mucho más segura aquí que en la casa de Susana. No lo sé, ¿ah? Este... La verdad de las cosas es que... Yo ya cumplí un ciclo en esta casa y... Y yo se lo agradezco mucho. No creo que sea bueno. Oye, pero no pienses solo en ti. Mira, estoy seguro que Ariel, si supiera todo lo que está pasando, preferiría que estés aquí, segura, en mi casa. Es que he sido yo la que ha querido irme, señor. Bueno, está bien. Yo lo entiendo, lo acepto, pero... Pero algo me dice que... Que tienes que estar aquí, por favor, quédate. Está bien. Me voy a quedar, ¿ah? Por Ariel. Este... Algo me dice que no me tengo que exponer... A cualquier peligro. Está bien, está bien, así se habla. Muchas gracias, ¿ah? Le debo una. No te preocupes. Gracias, virgencita. Gracias, gracias de todo corazón. ¿Qué pasó que le da tantas gracias a la virgencita, señora? Esto. ¿Y esto qué es? El... El test de ADN. Se acabó, Carmen. Esta babuita de mi marido. ¿Y esto? Ay, señor, bueno, es... Es un pequeño gesto para... Para agradecerle todo lo que usted ha hecho por mí. Usted me ha ayudado tanto, tanto, que la verdad... No sé cómo agradecerle. No tienes nada que agradecer. Yo lo hago con mucho gusto. Hola, hola. Hola. Mira, pizquito sour. ¿Qué estamos celebrando? Ay, lamentablemente no hay nada que celebrar. ¿Un pizquito sour para pasar las penas? Bueno. Oye, ¿y qué tal Jesús? Ah. Sí, igual. Yo creo que tiene para un largo rato allá en la UCI. Es más, no sé cómo lo va a hacer. El tratamiento le va a salir muy, muy costoso y... Y no sé cómo lo va a pagar. Le va a hacer una fortuna. Eso es verdad. Sí, pero... Yo he estado pensando, ¿ah? Y se me ha ocurrido una idea. ¿Estaba ahí pensando? A ver, Esperanza, nada de encalillarse, ¿ah? No, 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 no. Yo quería decírtelo a ti. Mira, ¿qué tal... Si preparamos un show... En beneficio a Jesús en el restaurante de Quispe? ¿Ah? ¿Y cómo sé yo que usted me dice la verdad, señora? Ábrelo. Ábrelo y léelo. Ahí está. Pero yo no sé leer estas cosas, po. Ahí dice que Elías Rocco no... No es el padre de esta guaguita. Pero yo tenía un... Un presentimiento tan grande, señora. Mi corazón me decía que... Bueno. Que esa guaguita era... Era mi nieto. Dice la verdad, dice que... Que Rocco no tiene nada que ver con mi guaguita. Y tú tampoco. Así que... Ojalá... Que todo vuelva a ser como antes, que... Tú vuelvas a ser una... Una gran nana y... Y yo tu patrona. Esa parece una excelente idea. A ver, deja ver si es que entendí bien. Entonces lo que ganemos tú y yo en una noche... Se va para ayudar a Jesús. Es eso. Sí, sí. Y... Y no tan solo eso. A mí se me había ocurrido... Que quizás... Todas las ganancias... Que entran al restaurante esa noche... Vayan en beneficio a Jesús. ¿Ah? ¿Qué dices tú? ¿Quispe estará dispuesto? Yo creo que Quispe va a estar feliz. O sea, mal que mal... Él ha estado cuidando a Jesús todo el tiempo en el hospital. Además, él es muy cercano a su gente. Sí. Oye, ¿y yo puedo invitar a la comunidad peruana... Para que lleguen al restaurante esa noche? Esa fue buena idea. Sí. Y así también aprovecha... De pedirle que sí pueden donar sangre. Ah, sí, claro. Por supuesto. Entonces, ¿qué dicen? ¿Que sí? Sí. Claro, está bonito. Entonces, ¿tú hablas con Quispe? ¿Usted con la comunidad peruana? Y yo me encargo de todo el resto. Por la salud de Jesús. Por la salud. ¡Uh! ¡Salud! ¿De veras que tienes un corazón de oro, Esperanza? Hacer todo lo que estás haciendo por Jesús... Después de todo lo que te ha hecho él a ti. Sí. Pero no hablemos de eso ahorita, Quispe. No creo que sea el momento. Sí, está bien. Sí, ahora esperemos que... Que el show a beneficio... Traiga frutos y que ojalá todo salga bien. Poder juntar harta platita para... Para ayudar a Jesús. Pues, se lo agradezco. Yo, es que... ¿Te puedo dejar un momento a cargo de Jesús? Sí. ¿Tú tienes que hacer? Debo realizar unos trámites. Sí, anda, vete, anda, vete. ¿Tienes trabía? Sí, no te preocupes. Eso sí. Ten mucho cuidado con quien entra a esta habitación, ¿eh? Que ese desgraciado de Arroco... Es capaz de disfrazarse de enfermera para... Le matar a Jesús, ¿eh? Sí. Tranquilo, yo... Yo me encargo de... De Jesús. Tranquilo, todo anda tranquilo. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que te han hecho? Ay, virgencita. Ayúdalo. Ayúdalo, por favor, que se recupere, ¿eh? Te lo pido. Ay, qué cansante. Ulises, Ulises, no te pongas así conmigo. Esta es la primera y última vez que te he pedido algo así. Tú sabes que lo hice por mi familia. Tenía, adulterar un examen de ADN es un delito grave. Sí, me quedó claro, me quedó clarísimo. Pero lo hice por mi hija. Esperanza. ¿Qué estás pensando? Beatriz. Estás muy linda. Por favor. Bueno, por favor, no vengas en tono de pelea, no. No estoy de ánimo para más problemas. Jesús, no te voy a contar una noticia que me puso muy feliz. Este hijo no es tuyo. Es de Juan Pablo. Tienes que volver a ser el mismo de antes. Yo tengo tantos lindos recuerdos. Sí, Jesús, tú estás... Tú estás involucrado en cosas muy, muy malas, ¿ah? Y solo tú tienes que tomar conciencia. Salirte de todo eso, Jesús. Salte de eso. Me porté mal contigo. Fui muy irrespetuosa y tú no me educaste así. Con todo lo de Rocco y eso. Yo también quería disculparme contigo. No me gustó cómo te traté la otra vez. Tú estás delicada y tienes que cuidarte. Y además, sea de quien sea este niño, sin importar su padre, igual va a ser mi nieto. Tómame. Esperanza. Esperanza. ¡Ayuda! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, también, amor. Todo. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Oiga, que vino rápido. El símbolo es que me llamo una amiga y si me llamo una amiga yo vengo rápido. Es decir lo más rápido que yo pueda. Yo quería hablar con usted acerca de lo que usted me había conversado a mí. Date que diga nada, que quiero hacerte saber que que cualquiera sea tu determinación, yo la voy a entender. Eh, yo le estuve dando harta vuelta a lo que usted me propuso y le digo que sí. Quiero que usted sea el padre de mi hijo. ¡A dónde llega la hora? ¡Trollo! ¡Gracias!